En estos días han comenzado los trabajos de remodelación del Auditorio Municipal Carlos Cano, que contará próximamente con una cubierta, lo que permitirá a los vecinos su uso y disfrute en cualquier época del año. En concreto, se están desarrollando las tareas de demolición de lo que era la cabina de proyección de cine, el kiosco y los caballetes de la parte superior. Estas obras están siendo acometidas por el personal de la Delegación Municipal de Obras y Servicios. A ellos se une la eliminación de dos filas de asientos de la parte superior y las adyacentes a la escalera, que iban situadas en el lugar que irá la estructura. Una vez hechas las tareas de demolición y de ese escombro, la empresa adjudicataria comenzará las obras de cimentación y cubrimiento del recinto. Además, ya se está realizando todo el trabajo de taller de la estructura, que vendrá montada únicamente para su colocación. Se trata de una estructura metálica y una cubierta textil desmontable en la parte central para poder disfrutar en verano al aire libre. Esta actuación es posible gracias al acuerdo alcanzado hace ahora un año por parte del consistorio con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Concretamente, de un presupuesto de actuación de 299.278 euros, la aportación autonómica será de 239.422 euros, es decir, que se ha logrado la subvención en un 80%, por lo que el coste para el consistorio se quedaría en el 20%, 59.855 euros. Se trata de un proyecto de gran importancia para el municipio, ya que la intención de cubrir el auditorio persigue extender su uso a cualquier época del año, a la vez que responde a una demanda ciudadana. El plazo de ejecución previsto es de tres meses, por lo que se espera que el auditorio cuente con una cubierta antes de finales de año.